Hola chicos, de menos hablando por un viaje, les habla Ana y en el video de hoy vamos a hablar acerca de cómo enseñar a nuestros hijos a ahorrar. Ahora, este es el primer video de una serie, no sabemos cuántos videos van a hacer, vamos a ir desarrollándolo conforme pase el tiempo. Cuando se adopte mi video yo les voy a dejar saber y esta serie se va a estar subiendo todos los miércoles. Decidí hacer la serie aparte separada de los videos que regularmente subo porque no todos tenemos hijos, entonces esta serie será específicamente para aquellos que tienen hijos y están interesados a comenzarles a enseñar desde ahorita. Ahora, los videos serán diferentes porque todos tenemos hijos de diferentes edades, de diferentes personalidades, entonces cada semana va a ser algo diferente, ya ustedes lo pueden ver y verán si les va a servir, si lo van a poder aplicar con su familia. Muchos de nuestros hijos ya están aprendiendo por medio del ejemplo, pero hay muchas maneras más sencillas, más prácticas que les pueden enseñar muchas cosas que a nosotros no nos enseñaron, que nosotros estamos aprendiendo hasta apenas ahorita. Pasaron varias cosas que me dieron la idea para hacer esta serie. La primera de ellas fue en un grupo financiero que sigo en Facebook. Entonces esta persona compartió un post donde decía, por favor, por el amor de Dios, enseñen a sus hijos acerca de dinero. Y él puso el ejemplo de un muchachito de 18 o 20 años que agarró su primer trabajo y lo primero que hizo fue ir a comprarse un carro. El carro de sus sueños, ponle un camaro rojo, etcétera, etcétera, con un interés altísimo del 25 o 30 por ciento. Entonces este muchachito estaba hasta por acá, solamente trabajaba para poder pagar sus biles. Y antes de eso, mi esposo ya me había comentado de un compañero de su trabajo que hizo lo mismo. Es un muchacho sumamente joven y fue agarró un carro carísimo, 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 con unos intereses altísimos. Total que el muchacho pagaba nomás el puro pago del carro alrededor de 800 dólares, 900 dólares al mes. Y cuando compartió su experiencia con sus compañeros de trabajo, le dice, ¿qué puedo hacer? No sé qué hacer. Le dijeron, lo único que puedes hacer es regresar el carro. Regresar el carro, pero vas a arruinar tu crédito. Entonces vas a arruinar tu crédito por los próximos 10, 20 años, dependiendo de lo que hagas después de eso para solucionarlo. Entonces me puse a pensar, no es una cosa que pasa esporádicamente, está pasando cada vez más. Nuestros hijos no los estamos enseñando a cómo manejar su dinero. No les estamos enseñando a ahorrar, no les estamos enseñando absolutamente de finanzas. Ahora muchos de nosotros nos quejamos de que a nuestros hijos no les enseñan de finanzas o de cómo hacer sus taxes en las escuelas o de economía o cosas así. Pero bueno, si las escuelas no les están enseñando a hacer esas cosas, se las podemos enseñar nosotros. Otra de las cosas que también me puso a pensar y por la cual decidí hacer esta serie es de que mi hija cumplió 15 años el mes pasado. Entonces hice una fiesta muy pequeñita, solamente para familiares y amigos, donde estuvimos compartiendo un momento y celebrando su cumpleaños. Entonces de ese cumpleaños, dentro de sus regalos recibió 60 dólares en efectivo. De esos 60 dólares, un día estábamos sentados comiendo y la niña dijo, de mis 60 dólares que agarré en mi cumpleaños, 40 dólares voy a meter a mi cuenta de banco y 20 dólares me los voy a gastar. Ahora, yo no tengo un plan específico con cual estoy enseñando a mis hijas a ahorrar, simplemente todo el tiempo estamos hablando de cómo ahorrar aquí o cómo hacer allá. Entonces ellas lo están aprendiendo por medio del ejemplo. También desde pequeñas les propuse abrir una cuenta de banco. Ahora, mi hija mayor decidió si abre su cuenta de banco, ahora ya tiene un poquito más de dinero ahorrado. La menor dijo, no, no voy a abrir una cuenta de banco. Entonces cuando ella juntaba su dinero, iba y se compraba algo que le gustaba. Iba y juntaba 20, 40, 30 dólares, dependiendo de lo que ella quisiera, y iba y los gastaba comprando lo que ella quisiera. Ahora, nosotros tenemos 5 o 6 años más que no les compramos un juguete a las niñas. Cualquier cosa que ellas se los quieran comprar, se los compran ellas mismas. Entonces la pequeña decidió gastarse el dinero, la grande decidió guardar su dinero. Me puse a pensar en eso de que todos los niños son diferentes y otra vez las edades van a ser diferentes. Entonces tenemos que encontrar una manera adecuada de cómo enseñarles a manejar su dinero porque es sumamente importante hacerlo. Ahora, por ejemplo, muchos de nosotros tal vez lo hacíamos, ya no lo hacemos. Lo hacíamos de que llevábamos a nuestros hijos a una tienda y los niños querían un juguete. Lo veían y les encantaba, les gustaba y se los comprábamos. Entonces estamos enseñando a los hijos de que lo quiero ahorita y se los compramos. Entonces es malo porque ellos no están aprendiendo el valor de las cosas. Entonces ya cada quien va a decidir cuál es la cosa que más les acomode a su familia, a sus hijos. Yo solamente voy a compartir ideas de cómo enseñarlos y ya ustedes decidirán cuál será la más correcta para ustedes. Ahora pónganse a pensar, si ustedes enseñan a ahorrar a sus hijos desde ahorita, no solamente van a asegurar el futuro financiero de sus hijos porque les van a enseñar las cosas más importantes, que es muy importante, yo lo mencioné en otros videos, aprender a manejar el dinero. El dinero lo vamos a manejar durante toda la vida, entonces entre más pronto aprendamos a manejarlo mejor. Ahora imagínate si a tus hijos les enseñas la manera más correcta de empezar a manejar su dinero. Se van a ahorrar muchos problemas y te van a ahorrar muchos problemas en ti. No solamente les vas a enseñar ahorita, pero vas a ahorrar dinero al futuro. No me van a dejar mentir que ahorita la generación de los 20, 30 años están viviendo con sus papás, entonces les están generando gastos. Porque si tú le enseñas a tu hijo bien desde el principio, a los 20, 25 años él ya va a estar listo, ya va a tener tal vez su dinero guardado, ya va a estar teniendo inversiones. Entonces a los 20, 25 años se va a ir de tu casa y va a ser una persona totalmente independiente. No va a venir a los 30, 40, mami préstame 100 dólares, papi préstame 1000 dólares. No, porque tú le enseñaste cómo manejar su dinero, a menos que pase una emergencia o otras cosas, ¿verdad? Que le tengamos que ayudar. Una de las cosas más importantes, pienso yo, en mi opinión muy personal, que les podemos dejar a nuestros hijos no es dejarlas una herencia grandísima, una casa, o cierta gente de dinero en el banco. No. Yo pienso que lo más importante que les podemos dejar a nuestros hijos es la educación y enseñarles a manejar su dinero. Son una de las dos cosas que les van a favorecer por el resto de sus días. Vamos a decir, mucha gente que les deja a sus hijos millones de dólares, pero nunca les enseñó a cómo manejar el dinero, nunca les enseñó el valor de las cosas, nunca les enseñó a ganarse el dinero. Entonces hemos oído cantidad de historias donde gente les deja millones y millones de dólares y en 2, 3 años ya no tienen nada. Una de las cosas que voy a compartir va a ser también lo que yo estoy haciendo para comenzar a enseñarles más a mis hijas acerca de dinero. Y dos cosas que les voy a recomendar va a ser que ustedes, por ejemplo, si le abren una cuenta de banco, no vayan y le metan 100, 200 dólares de su dinero. No. Enséñenles. La idea es que aprendan a hacerlo por ellos mismos. Por ejemplo, yo conozco gente que sus hijos sí tienen 1,000, 2,000 dólares en el banco, pero ellos metieron el dinero en el banco. Entonces ahí los hijos no están aprendiendo el valor, no están aprendiendo el esfuerzo, no están aprendiendo el valor directo de ganarse el dinero y esas cosas. Esa es una recomendación que yo les voy a dar. Ya depende de ustedes si la quieren tomar o no. Ahora, si ustedes lo quieren hacer, es una decisión muy personal. Otra que es lo que les voy a recomendar. Empiezan a saber, por ejemplo, si ustedes ya les están dando una cantidad a sus hijos cada semana o cada mes, dependiendo. Muchas personas tienen esa costumbre de darle 5 dólares a la semana al niño, al muchacho, 10 dólares a la semana. Decidan, antes de que empezamos con el primer video, cuánto y no les van a dar cada semana y por qué. No les pueden dar el dinero solamente porque si 5 dólares cada semana, pase lo que pase. No. Pueden hacerles, por ejemplo, una lista donde tienen cosas que hacer. Por ejemplo, levantarse, hacer su cama, hacer sus tareas, doblar su ropa, comar sus cajones. Cosas que ellos tienen que hacer dependiendo de la edad, pero no solamente darle el dinero porque sí. Pero va a diferir dependiendo de la edad de los niños. Lo que sí les recomiendo es que ya sigan la cantidad que les van a dar. Por ejemplo, si tu niño está pequeño, puedes darle un dólar solamente. Si tu niño tiene 5, 7 años, puedes darle tal vez 5 dólares. Si ya tiene 10, 12 años, de unos 10 dólares, dependiendo de la edad. Pero para comenzar la próxima semana, comiencen a decidir, a pensar cuál es la cantidad que ustedes les van a dar a sus hijos para comenzar a trabajar. Bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Nos vemos el próximo miércoles con esta serie. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta o comentario, déjenmelo aquí abajo. Si están interesados en esta serie, pónganle dedito arriba, así yo más o menos me doy una idea de cuántas personas están interesadas en este tema. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Adiós.